Chayo, vieja loca, aquí están tu puchito, pi 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 pi, buenas noches, buenas noches compatriotas, saludándolo aquí desde el tranque de Miami, estamos a mediarlo hoy, tuvimos problemas técnicos con las luces, pero aquí estamos como todos los viernes 6 a 8, llueve el trueno, el relampaguee, recordándoles que esta transmisión se origina desde Miami, Florida, uno de los 50 estados de la Unión Americana, por lo tanto, está protegida por la primera enmienda constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica. Le damos las gracias a todos los que se van a conectar, todos los que nos van a seguir, recuerden que estamos sancionados, restringidos por Facebook en el alcance, así que si no le llega la notificación y mire esta transmisión después, pues compártala, saludándolo aquí desde el tranque de Miami, el primer tranque del año, el tranque de Miami no se vende, no se rinde, no da un paso atrás, seguiremos haciendo bulla contra la dictadura hasta que la tiranía caiga. Miami no se calla hasta que el dictador se vaya, la calle no se calla hasta que el dictador se vaya y aprovecho la oportunidad para invitarlos este 29 de enero a las 10 de la mañana a una caravana, una caravana para confirmar nuestro espíritu de lucha, para confirmar que seguimos apoyando a nuestros hermanos que están prisioneros políticos, a su familia, que no están solos, para aprovechar y demandar justicia para nuestros hermanos asesinados y para decirle al mundo, a la comunidad local, a la comunidad nacional, internacional, que la lucha sigue, no nos vamos a callar, la dictadura tiene que salir, no hay diálogo, mientras haya un nicaragüense que se vende a Nicaragua, Nicaragua será libre. Y aunque usted lo crea o no, nos acaba de asediar un pirihuaco, cuya denuncia va a ser presentada más tarde el tranque de Miami fue asediado como todos los viernes pasan los Piri pero esta vez por lo menos se paró tuvo un poco de valor agarró un poco de valor el Piri y se paró libertad para Monseñor Álvarez libertad para los más de 235 prisioneros políticos le damos saludos a nuestros hermanos exiliados en Costa Rica en Guatemala en la Unión Europea en Canadá donde quiera que se encuentren saludos desde el tranque de Miami para todos nuestros hermanos a los que están en la frontera esperando pasar a los que están detenidos por el servicio de migración nuestras oraciones para ustedes recuerden que hay nuevas leyes nuevas leyes y el consejo que yo les tengo que no se debe estafar no se debe estafar por los paralegales por los leguleyos por los empujapapeles por los pasapapeles llene usted mismo la aplicación busque la atención de un abogado abogado en leyes de inmigración los asuntos de inmigración los asuntos legales son muy delicados no caiga en manos de los estafadores o de las estafadoras busque atención profesional para sus asuntos de inmigración saludito a serio silva águila dorada feliz año águila dorada dios te bendiga hermana a francisco vialogo que nos está viviendo también saludos comparta la transmisión ni perdón ni olvido ni diálogo ni negociación ni amnistía ni reconciliación los asesinos tienen que ir a prisión no hay otra manera hay que derrocar a la tiranía hay que derrotar el sistema y recuerde que estamos aquí todos los viernes de 6 a 8 el tranque de Miami no se vende no se rinde no se calla a más todos los viernes de 6 a 8 seguiremos ondeando nuestras banderas alzando nuestras voces por nuestros hermanos prisioneros políticos por Monseñor Álvarez por los más de 225 prisioneros políticos libertad a los prisioneros políticos Patricia saluda Patricia Picado no se debe estafar hay nuevas leyes de migración no se debe estafar si usted va al médico usted se deja operar por la secretaria por la que contesta los teléfonos saludito a Arnoldo Castillo hermano azul y blanco profesional de los taxes y un empresario muy exitoso con su compañía de importación cuidado con los piris vamos a hacer una denuncia más tarde les vamos a presentar la fotografía y el video de un piricuaco que pasó asediando aquí al tranque de Miami viven en el imperio tienen compañía en el imperio tiene van tiene vehículos y todavía apoya a los asesinos de Nicaragua todavía sigue siendo piricuaco todavía sigue siendo ro y negro esa es la hipocresía más grande de los comunistas de los socialistas de los izquierdosos odian al imperio pero les encantan los dólares y la manera de vivir y el modo de vida de aquí ya renacido y las calles se tomó y patriotas un manalco a que libre o morir y acaban desesperados el perro ya está aquí policías militares por el que reprimir fue inocul el dinero que cayó una vara en la garganta con su boca terminó después se vio más de 60 y tan su piel oye llanto de mis pies se apelló y va a caer y va a caer la dictadura va a caer y va a caer y va a caer la dictadura va a caer va a caer va a caer la dictadura va a caer saluditos a Sergio Silva estoy perdiendo la voz otra vez saluditos saluditos a Solonica a Sergio Silva a todos los que están viendo la transmisión pero no los miro yo por las restricciones de Facebook les pido que compartan la transmisión recuerden que aquí en Miami hay un grupo dedicado a los plantones a la marcha a la caravana a la protesta somos un grupo de protesta no un grupo de asistencia social somos activistas anticomunistas antipiricuacos antirrojinegros antiizquierdosos saludos a Yamilés Burdián a René Flores a Iván Bonenblush saludos ahí está la contra ahí está la contra presente saludos a Águila Dorada a Bonenblush a René Flores nuestro hermano René Flores saludos a la gente de Tipitapa a San Bernardino, California saludos a los activistas allá de California al Santa Azul y Blanco al Santa Vandálico a Oscar Maydena a Don Alex Manegas ¡Viva Nicaragua Libre! saludos a Romben López a Luis Galero a Jackie Aguilar allá en Texas a Donaria San allá en Texas a Don Marlon Marchena allá en Orlando saludos a Don Marlon en Jacksonville perdón el drama humano tan doloroso tan doloroso y la incertidumbre social y política que vivimos en Nicaragua no lo duden en el fondo está causado por el apego y la ambición a las riquezas saludos saludos a todos el tranque de Miami de parte de Yamilet Gurdian libertad para Monsignor Álvarez un saludo saludos a Yamilet un saludo un saludo dice Yamilet Yamilet te envía un saludo Cintia libertad libertad los prisioneros políticos hay nuevas leyes de migración cuidado con los estafadores y las estafadoras busque asistencia legal de un abogado no se debe estafar cuando usted tiene un problema médico no consulta con la secretaria del doctor sino que va directo al doctor igual con sus papeles de migración busque asistencia directa de un abogado no se debe estafar por empujapapeles por pasapapeles por leguleyo el poder en modo de ensarnicio dictatorial y violento es porque quiere conservar su riqueza no podrá que su odio ni sus malas con el señor que te den tu decisión y compromiso sobre Dios que tu santo magisterio es defender la libertad la justicia y la paz junto a tu pueblo y la paz que tu santo magisterio que tu santo magisterio es una manera Saluda a todos, hermanos. Recuerde que este 29 de enero, 29 de enero a las 10 de la mañana, domingo 29 de enero a las 10 de la mañana, Caravana afirmando nuestro apoyo a la patria, Caravana afirmando nuestra lucha azul y blanco, Caravana afirmando nuestro apoyo a los que están luchando desde adentro, afirmando nuestro apoyo a los familiares y a los prisioneros políticos. Y a los familiares y a nuestros hermanos que murieron asesinados por la bala rovinera. Vamos a confirmarle, vamos a decirle que seguimos en la lucha aquí desde Miami, apoyando este 29 de enero, 10 de la mañana, Gran Caravana vehicular aquí desde, saliendo desde la guarida de los asesinos, desde el manjol de las ratas. Y vamos a cortarle hoy temprano la transmisión porque estoy mal de la garganta, no puedo hablar mucho porque tengo la garganta un poco delicada y estoy perdiendo la voz. ¡Viva Nicaragua Libre! Gracias a nuestros hermanos que nos pasan apoyando con el claxon, con el pito. Saludito a Martita Luquez. Dios te bendiga Marta. A Supernica, ahí está Supernica Salazar. Saludos hermano. Otro activista azul y blanco. Donde mejor se desarrolla es protestando, marchando, en caravana, gritando. Supernica, te esperamos este 29 a las 10 de la mañana. Caravana aquí, saliendo del consulado. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! Libertad para Monseñor Álvarez. Monseñor Álvarez es inocente. Lo cubrimos con la sangre de Cristo. Cubrimos, cubrimos con la sangre de Cristo. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! Saludos a Arnoldito, Arnoldo Castillo. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! Y gracias a nuestros hermanos que nos pasan instante apoyando con el claxon. Saludos Arnoldo Castillo, destacado, exsoso empresario. Nicaragüense Activista azul y blanco Activista por la lucha Y un experto En taxes También Viva Nicaragua pronto libre Y vamos a elevar una oración Le damos las gracias a todos nuestros hermanos Que estuvieron aquí con nosotros el día de hoy En la transmisión Les invitamos a que nos acompañen El próximo viernes también O viene para acá Dice Arnoldo Vamos a esperar Arnoldo Entonces no nos vamos a ir del aire No me avisaron que iba a ser frío Que algo a arribar No, no, no No, 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 no No, 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 no Saludos, saludos A todos nuestros hermanos A los que vienen en camino Como Arnoldo Viene ahí en la I-95 Quemando neumáticos Para participar en el tranque Miami Lo vamos a esperar Hermanos, hermanos Pongan atención por favor Nadie se va hasta que venga Arnoldo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no por favor alerta que camina la lucha azul y blanco contra la chayo asesina saludando a los familiares de nuestros hermanos prisioneros políticos hay unos cuantos aquí en Miami los invito a que participen en la caravana este 29 de enero a las 10 de la mañana vamos a confirmar nuestro espíritu de lucha vamos a decir presente a nuestros hermanos asesinados cuando usted participe en una caravana en una actividad, en una marcha, en un plantón no lo está haciendo por el grupo ni por la persona que está invitando lo está haciendo por Nicaragua por la patria, por el azul y blanco por su bandera recuerde, recuerde este 29, este domingo el último domingo de enero a las 10 de la mañana un saludo no, 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 no No, no, no. No se desanimen hermanos, seguimos en la lucha, aquí no se rinde nadie, eso es precisamente lo que quieren, la tiranía, la dictadura, eso es precisamente lo que quieren los grupos de apoyo, los grupos de testaferros, los electoreros, los buscahuesos, los politiqueros, quieren que usted se desanime, quieren que usted se rinda, quieren que usted diga, esto no va a ningún lado, quieren que usted diga, esto no sirve para nada, quieren que usted diga que de nada sirve ondear la bandera azul y blanco, quieren que usted diga que de nada sirve usar la bandera con el escudo hacia abajo, quieren que usted diga de que nada sirve marchar, plantarse en una esquina, de que nada sirve cantar el himno nacional en público. Eso es lo que quieren transmitirle a usted para que después acepte los pactos políticos, para que acepte las negociaciones y los diálogos, para que acepten la representación de entidades y de personas corruptas y vendidas a la tiranía, para que acepte que fulanito sultanito lo representen y digan, hay que negociar, hay que dialogar, hay que hacer una concertación nacional, una mesa de negociación, un equipo de transición, un aterrizaje suave. Cuando usted se sienta que está aceptando eso, cuando usted se sienta que no hay salida, cuando usted se sienta que no hay ninguna solución, es cuando más tiene que gritar por nuestros hermanos asesinados, es cuando más tiene que alzar la voz por nuestros hermanos prisioneros políticos, es cuando más tiene que gritar libertad para Monseñor Álvarez, es cuando más tiene que gritar justicia para Edi Montes Praslin, es cuando más tiene que gritar libertad para Edward Lacayo, para Jaime Navarrete, es cuando más tiene que gritar justicia para Orlandito Córdoba, para Orlandito Pérez, para Alvarito Conrado, justicia para ellos. Cuando más tiene que gritar, cuando más tiene que hundear su bandera azul y blanco. No deje que la desesperanza le alcance. Siga avanzando hacia adelante, siga protestando, siga diciendo. No pierdes el ánimo de lucha, no pierdes el espíritu de lucha azul y blanco. Sigamos alzando nuestras voces. ¡Samos! elevamos una oración por nuestros hermanos prisioneros políticos los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo cubrimos con la sangre de Cristo, le pedimos a nuestros le pedimos a todos nuestros hermanos cristianos que están en este momento o que van a ver la transmisión después que eleven esta oración y que le pidan a nuestro Señor a nuestro Señor Jesucristo que manden sus ángeles y ministren a estos hermanos que están secuestrados que manden sus ángeles y que cuiden a estos hermanos que están secuestrados libertad para Monseñor Álvarez Padre en el nombre de Jesús te pedimos Señor manda a tus ángeles, manda a tus enviados manda a tus ángeles a que ministren a nuestros hermanos en las cárceles a que ellos sientan la presencia de Dios con ellos que sepan que tú los estás cuidando que tú los estás guardando que tú los estás ministrando salud les estás ministrando fuerzas les estás alimentando su alma y su espíritu Señor para que puedan resistir los embistes de estos demonios rojinegros en el nombre de Jesús declaramos a Nicaragua libre de esta peste demoníaca rojinegra la declaramos libre de toda influencia satánica rojinegra la declaramos libre en el nombre de Jesús y cubrimos a Nicaragua con la sangre de Cristo de norte a sur, de este a oeste la bendecimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y todos decimos amén gracias a todos por estar aquí acompañándonos llegó Arnoldo llegó nuestro hermano Arnoldo ahí a saludar aquí a Trangue Miami llegó a tiempo es la buena conciencia saludos Arnoldo buenas tardes, buenas tardes gracias por la invitación un abrazo a toda mi gente de Nicaragua a todos los paisanos que vienen a Camilo y esta lucha, Milton que no dice que la gente sea desanimado y eso, la verdad que no porque en cierta manera creo que ahí está la ley protegiendo a los nicaragüenses cuando han entrado más de 600 mil nicaragüenses porque la voz que hubo mantenido se felicito por estar siempre de pie hay personas que han perdido la fe pero el pueblo de Nicaragua no ha perdido la fe el pueblo de Nicaragua no quiere un cambio amén, amén que viva Nicaragua que viva gracias Arnoldo por pasarnos saludando hermanos y con ese saludo de Arnoldo pues damos por finalizada la transmisión de hoy Dios los bendiga a todos viva Nicaragua pronto libre libertad a Mons. Álvarez libertad a los prisioneros políticos justicia a nuestros hermanos asesinados democracia para nuestra patria no al diálogo no a la negociación ni perdón ni olvido asesinos tienen que ir a prisión